Buenos días compañeros de HCH y Televisión Digital, a continuación les presento un resumen de noticias desde el departamento de Intibucá. En mal estado se encuentra la posta policial salida que conduce de la Esperanza hacia Ciguatepeque, asimismo haciéndole el llamado a las municipalidades de la Esperanza e Intibucá para solucionar este problema. Presidente de patronatos de la aldea de los Olivos, Yamaranguila e Intibucá, denuncia el mal estado de la carretera. De la carretera que lo tenemos en problema, pues lo tenemos en mal estado y quizás necesitamos nosotros, bueno que nos ayuden pues por parte del gobierno y las demás instituciones. Este día Geólogos del Mundo brindó una charla conferencia para el uso adecuado del agua a los alumnos de diferentes instituciones educativas. Vecino del sitio turístico Cerro de los Hoyos, ubicado en el municipio de Yamaranguila e Intibucá, denuncia que supuestos dueños prohibieron el acceso a este sitio turístico. Que está el acceso, está actualmente prohibido para las visitas de estos turistas y lo que estamos solicitando es que las autoridades pongan su ley para que ellos puedan tener acceso a este lugar turístico, que es un lugar bien bonito y visitado frecuentemente por estas personas y que ahora en adelante puedan tener su acceso libre. Corporación Municipal de Intibucá se reunió con representantes del gobierno para presentarles proyecto Prolenca que abarca los departamentos de Lempira, Intibucá y La Paz. Vecino de la residencial Rosa María, denuncia el mal estado de una alcantarilla. Yo como vecino de aquí de la comunidad estoy haciéndoles saber a las autoridades que ojalá que por medio de ellos se haga el arreglo de esta alcantarilla, ya que las consecuencias son grandes o fatales principalmente por los vehículos que pasan aquí a cada instante. Luego las consecuencias que traen dentro de cada vecino por esos tubos que se obstruyen y al final de cuentas no hay salida de las aguas negras. Compañeros, con este informe soy Charlie Pineda para Noticias Hable Como Habla, Televisión Digital. Buenos días.